Tú me llaman de una cruz de amaportar, mi jardín y mi noble pecho. Tú has sido la flor más simbana, entre las velas que yo las cumpliré. Te quiero Dios, mi bien compañera, mi increíble y la flor de amaportar. Tú has sido la flor más simbana, entre las velas que yo las cumpliré. Tú has sido la flor más simbana, entre las velas que yo las cumpliré. Te quiero Dios, mi bien compañera, mi increíble y la flor de amaportar. Tú has sido la flor más simbana, entre las velas que yo las cumpliré. Te quiero Dios, mi bien compañera, mi bien compañera, mi bien compañera, mi bien compañera. Te quiero Dios, mi bien compañera, mi bien compañera. Te quiero Dios, mi bien compañera, mi bien compañera. Te quiero Dios, mi bien compañera. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!